Música Vamos a ver esos valientes Vamos a ver esos calientes ¿Quién le lleva? A ver, ojo ¿Quién le lleva? Cien, cien Diez dólares al túnel Le dicen acá Rancho ¿Quién le lleva al túnel? Vamos a ver Diez dólares al túnel De ranchos Dice Cien O cuerpo dice Al que le haga el túnel Cienso diez dólares Cincuenta dólares Ciencientos sesenta dólares Ciencunta dólares a costa azules Que le dé un beso a todo en la frente Mario Catecho Mil copas Ok 160 dólares Andrés Zuniga Ojo Ojo Vamos a ver 1.000 1.000 1.000 1.000 Córdobas Y 160 dólares Para el que le haga el túnel Ahí en el centro Y se puede ganar O viaja a Managua También Costa Azul, duela la caja Duela la caja, la caja 160 10.000 El que le haga el túnel A la Azul Quiero ver esos valientes Vamos No está mi nieto No viene Lucha A la Azul Tiene que ser un gran Llegar Ok Ok, señores Sufre Así es, señores Señores Vamos a estar Siendo en la arena Los balas Vamos 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 Los balas Cuerpo a cuerpo Lucho Vamos No le gusta la capa Vamos Vamos Donde está lo improvisado De San Marco Papá Vámonos A la vieja escuela Vamos Saludito a conejo Chompipe Chompipe Vámonos 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 Derecho Boleto Pagado Ya para Valentín Conteja Vámonos 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 Lo está midiendo Se perfina Haga el impulso Jajaja Anda Vamos Bacán Con el hip Posse Vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!